¡Suscríbete al canal! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Pure superrápido! Quiero grabar los poderes de este tío, porque oye, ya que no se puede hacer nada, por lo menos rime un poco, tío. ¡Come on! ¡Go! Oye, ¿qué nos dio el tío? Nos dio de todo, ¿no? ¿Tú sabíamos? Nos dio Blood Plans, nos dio Metal Fragmentos, nos dio ya qué sé, de todo. No sé, vamos con él, tío. ¿Quién no se ha llevado por nuestro, hijo de puta? Eh... ¡Buah! ¡Mira cómo vuela! ¡Buah! ¡Chaval! ¡Tú mira, vaya suelto pegó, hijo de puta! ¡Flipa, chaval! Esto lo subo, ¿no? Esto lo subo, ¿no? ¿Ya ha puesto este tío? A ver, los poderes, tío. Chicos, de verdad, no sé dónde coño van bien. ¿Dónde está? ¡Mira, mira, mira, mira cómo salta, tío! ¡Hai, hai! ¡Hai, hai! ¡Let's go, let's go! ¡Let's go, let's go! Que espere, dile que espere por nosotros. Espere, 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 espere. Espere, 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 espere. Espere, 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 espere. Espere, espere, espere. Vete a ver si te llevo algo. Espere, 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 espere. Eh, que por aquí no rompemos las piernas. No, no, no. A ver, a ver qué haces, tío. A ver, a dónde va. Espere, espere, espere. Creo que tiene todo que en chino pero no sé de nada, ¿eh, mule? Sí. Es ruso. Es que no va a ver la nada de inglés. ¿Dónde está? Ahí, ahí. Va por la carretera. ¿A dónde me llevo, güey? No sé, dijo lo que se puede. ¿Dónde me llevo? A lo mejor no me llevo la cosa de ahí, ¿no? ¿Dónde me llevo? A ver, a ver a dónde nos lleva este tío. ¿De la árbola, mule? No, hombre, no. No, no. No, que lo estoy grabando, tío. Me llevo la casa de la árbola, tío. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. A ver qué líaste, tío. A ver. Eh, Squid, mira si te falta algo que... A ver si va a ser lo que nos... O lo que nos robó. A lo mejor nos robó a nosotros. ¿Cómo? 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 La casa enorme. Y están todos en el mismo sitio. Pues a ver si te encontramos. Nosotros estamos yendo al lado. No, no. Lo que estoy esperando es a ver, para saber dónde están, porque esta está ultra mal diseñada la que estoy viendo. Y a ver si... Si puedo saber cómo volver, porque las podríamos reventar después nosotros. Vale. ¿Dónde va? Allá. Va, tío. Es que este tío corre rapidísimo, eh. Tú mira lo que se separa de nosotros, macho. Mirar. Mirar. ¡Ah, cómo ya son de esto! ¡Mato a todos los lobos! ¡Mato a todos los lobos sin acercarse a ellos! Es de un flechazo, este. Y lo que decían que la gente estaba hecho a la mierda es el... Es lo de los amigos. ¡Mato! Mira, mira, mira. Oíste. Mató a todos los lobos en toda la redonda, tío. De la ciudad. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo nos ha matado antes? ¿Cómo? Sí, 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 sí. Todo lo que había aquí... Yo no lo vi ni disparar. Apareció muerto, tío. Todo, eh. Todo, eh. Y el tío pega unos brincos, neno, que se... Que vuela, neno. ¿Sabes? Como si fuera... Me da como miedo. 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 Voy a llegar y hasta el TN. Y hasta el KN UNT4. No punchino me. No hay Liebe. Me da como una caja así. si muntei al Welito ahí. Ahí lo vio contará junto. Hi hi! Hi hi! Este es un pobre miserable que no debe tener mismos coffee. ¡Hi hi! Vamos a ver. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres de nuestro? ¡Ey! Se murió, se murió, cógele todo, cógele todo. Se murió. Se desconectó. Ah, no, volvió a aparecer. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡Hola! Está invisible, está invisible. No, 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 está invisible. ¡Hola! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Hola, hola, hola! Mira, mira todo lo que nos da. Metal fragmentos, mira, explosivo. ¡World Plans! ¡Qué gol, f***! ¡Pua! ¡Volt! Pídele un volt. ¡Ahí está alguien, ahí alguien, súper rápido! ¡Mira, mira, mira! ¡Súper rojo! No, se fue, se fue. Nos dio C4, nos dio movida. ¿Había alguien súper rápido ya? Sí, nos dio un C4. ¿Había alguien súper rápido ya? Por Dios, era de rojo y era súper rápido. Sí, sí lo vi. A mí me dio una escopeta, bala... Sí, es que no dejaste ni coger. Yo le cogí un C4. A mí me dio un C4. ¿Qué os dio a vosotros? Por el favor. Yo creo que tiene... Yo no agarre ni... ¡Ey! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Para ti, por ti, por ti Dile, por favor, por... Por el asasino, por los enemigos Somos noobs, dile Somos noobs Somos noobs Somos noobs Somos noobs Por favor, por favor Hello, no placer este phone ¿No está entretenido? No sé, ¿qué es eso? Realmente esa frase no tiene sentido Pero lo que estoy diciendo es que no tiene sentido Claro, es que es ruso, tío Yo creo que ha hecho apurre al inglés No, I will kill you No, please No, please ¿Que nos quiere matar? Sí Sí, sí Que ahora nos va a matar Please, don't kill Please, don't kill Please, don't kill ¿Le veo un tiro? No, no, no le mates No le mates Es que no lo puedes matar No le mates Uh, se durmió, se durmió No, 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 a ti No, 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 a ti No, 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 espera un rato, espera un rato No lo mates No lo mates Se va a conectar con otro Se va a conectar con otro No lo mates, no lo mates No lo mates No lo mates Esperemos, esperemos 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 Si veis que no se conecta en 30 segundos Y calde el cuerpo Sí Sí Pero hay un amigo, eh Porque uno voy a correr súper rápido, vos Estoy rojo con ropa Pero eh No, no, espera, espera No le des No le des No le des El que estaba con ropa, ese jugaba porque estaba... Ya, ya, tenía ropa Vale, estoy llegando a casa Vale, pues mira a ver si te falta algo Porque este me dio un C4 A lo mejor no lo jodió él a nosotros Un C4 Y yo 49, Clos 49 Yo me quitó M4 a mí Pero este no era el... 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 El que nos mataba cada rato Era otro Se cambió el nombre Este fue el que se cambió el nombre cada dos por tres A ver, pero este no sé de las que lo hacía Pero el que iba corriendo, yo no que iba corriendo Atrás Sí El que... Tu viste yo también vi No, no Ah, sí, este era el ICB Va, vámonos Vámonos a dejar el C4 Del pavo Pero... Lo metamos, matalo, matalo No, no lo mates, no lo mates Pasa de él Pasa, pasa, pasa de él Que va a salir en otro lado Va a saber que fuimos nosotros No lo mates No lo mates A ver si nos deja tranquilos un rato, hombre Vaya a tomar por culo por ahí Vaya a tomar por culo por ahí